Vamos a hablar de los drones nuevos, vamos a hablar de drones, estamos en la parte tecnológica porque ahora Kawasaki presenta un drone de carga que se abastece mediante robots. Estamos hablando de la marca japonesa conocida por sus motos que presentó un prototipo llamado X1 un drone de carga muy grande con despliegue vertical el que se abastece mediante un sistema de robots autónomos. Este sistema de carga con robots no es solo una demostración de nueva tecnología sino que tiene una utilidad especial y es que el X1 es apenas un poco más grande que una persona por lo tanto hay un cierto riesgo al acercarse demasiado cuando está en funcionamiento ya que las hélices pueden llegar a ser peligrosas, ¿no? Por supuesto. Ahí es donde entra el sistema de carga con unos pequeños robots con ruedas que no solo trasladan objetos hacia el drone X1 sino que también los ubican adentro del vehículo sin intervención humana. El X1 puede mover hasta 100 kilogramos o 220 libras en el aire y a diferencia de otros drones de despegue vertical que se ha hecho recientemente no es eléctrico sino que funciona con gasolina tradicional. Si bien no es el más apropiado de los combustibles sobre todo en una época en la que la idea es reducir las emisiones de carbono no obstante el X1 va a tener una autonomía de vuelo mayor a la de los drones IBTOL eléctricos o vehículos de tripulación automáticas eléctricos. Bueno, Kawasaki no dio más especificaciones del prototipo con respecto al tema de la nafta y demás pero la compañía está esperando que vehículos como el X1, este drone del cual estamos hablando sirvan para hacer frente a la escasez de trabajadores en la industria de la carga y la logística que en parte tienen que ver con el envejecimiento de la población en Japón. En Japón la población está envejeciendo a un paso muy grande y se sabe que hay una necesidad de logística que va más allá de poder alcanzarle algo a una persona sino que hay gente que vive en edificios y demás así que es por esto que se ideó esta especie de drone que bueno, está tripulado y está cargado por robots y que viene de la mano de Kawasaki que lo presenta a este drone de carga que se abastece mediante robots y que por el momento usa nafta, usa gasolina. El mundo está cambiando y no te podés quedar afuera Ya volvemos con más Vida Equivocada